Hoy en la Historia Patria 7 de agosto 1856 Recuperándose satisfactoriamente el país de la pérdida de vidas en las batallas de Santa Rosa y Rivas, pero sobre todo, venciendo por completo la terrible epidemia del cólera, el presidente Juan Rafael Mora, aún convaleciente del contagio, elaboró un extenso y sentimental informe dirigido al Congreso y al pueblo. En un día como hoy, el Boletín Oficial publicó el mensaje presidencial recorriendo la historia heroica del pueblo costarricense en su afán por alcanzar altos niveles de paz, orden y bienestar social. Igualmente, se anunciaba la próxima elección para elegir al nuevo vicepresidente de la República para sustituir a don Francisco María Oriamuno, fallecido víctima del cólera el 23 de mayo anterior. La elección del vicepresidente recayó en el distinguido militar retirado y rico cafetalero don Rafael Escalante Nava, quien acompañó al exilio al mandatario derrocado y en su trágico regreso a Punta Arenas en septiembre de 1860. ¡Gracias! ¡Gracias!